Vamos a pasar a otras noticias, queremos despedir con estas curiosas imágenes que muchos salvadoreños reportaron a través de las redes sociales. Ahí lo tiene usted en pantalla. Son imágenes donde se observa un arcoiris alrededor del sol. Esta bella imagen que nos regala la naturaleza, que si bien no es tan frecuente, es normal, y según astrónomos consultados, se puede producir en cualquier época del año. En realidad se trata de un halo solar en forma de circunferencia luminosa que se produce alrededor del sol cuando la luz de este astro se refracta en cristales de hielo contenidos en nubes ubicadas a gran altura, a unos 5 kilómetros de la superficie, donde la temperatura es muy baja y produce hielo. Y no se preocupe, porque este fenómeno no es un preludio de nada malo, y lamentablemente tampoco es indicador que iniciará la temporada de lluvias. Así que vamos a tener que seguir soportando este calor.